Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Phasmofobia y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy dentro, pero no me he movido absolutamente para nada Porque Joker me ha dicho que han ambientado el juego y pues quería reaccionar aquí en vivo y en directo Hola Joker, ¿qué tal? Hola Joker, ¿qué tal? Hola ¿Qué te pasa? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te he acojonado? Pero sé que te he hablado y no me has respondido ¿Sí? ¿Estás diciendo hola? Sí, pero a la segunda No sé, estoy acojonado Está tan complicado Vale, a ver, voy a salir de aquí Mira, aquí está Raúl Vale, este es Raúl, entiendo ¿Y qué pasa? Uy, mira las velitas y todo Ahora, mira, si mira el techo aparece murciélago Uy, por allí, por la ventana se ven Sí, ¿lo ves rojo? Sí Murciélago Y si mira allí en la esquinita, está el tío, mira dónde ¿Qué esquinita? Allí, donde la murciélago, en la esquinita, a la derecha, abajo ¡Ostras, es verdad! ¡Míralo aquí! ¡Ostras, qué mal rollo! ¡Míralo! ¡Qué calabaza! ¡Qué mala pata! Sí, sí, esto se lo dice ¡Mira! ¿Y este quién es? Esa toma Que no se tomó la medicación Es que mira que se lo dijimos, ¿eh? Porque no toma Mira, ven, mira aquí ¿Y este? Mira, ven Pero espérate, que aquí hay otro Sí, eso se muere Ah, vale Porque está muerto Tiene pato, de verdad ¿Qué quieren? Mira, aquí tiene los contratos Aquí tiene los contratos Y los que tienen cosas de Halloween Te aparecen con una calabaza Es verdad Sí, porque ahora hay como una actualización En la que hay caramelos Y cosas que encontrar Pero espérate Yo quiero ver a Alicia Se llamaba Alicia Y ahora me acuerdo Como se llama No te recomiendo que toque esto ¿Por qué? Es que seguro que tiene que haber algo ahí Mira aquí ¿Vale? Puedes encender la lucecita ¿Qué lucecita? ¿Qué lucecita? ¡Uy! ¿Y esto? Claro, si a dónde la vas poniendo ¿Cómo se enciende? Uy, así ¿Cómo vola? Esta también Ahí se ven las calabazas que se iluminan ¡Ay! ¿Por qué he cogido esto? Porque trata, no Contrato de esto, señora ¡Otra! ¿Tú te has dado cuenta de esto? Sí, sé que se quedó medio comés Madre mía ¿Qué le pasa a la radio? ¿Chufala? ¿Ya la he puesto? ¿La ha sentido? Sí, da mal rollito el sonido que hace Pero no sé ¿Qué pasa? Ahora Arriba Verás tú Cuatro minutos para ver esto Arriba no hay nada Arriba está como siempre ¿Vale? Y ahora dale a la puerta Ay, Dios mío Tengo miedo Sabíamos que había una señorita por ahí Medio loca Ay Mira lo que hay ahí Ay Mira lo que hay ahí en el centro No veo nada No, ahí no Fuera, aquí ¡Ay! Te lo dije que te iba a asustar ¿Qué es eso? Te lo dije que te iba a asustar Ana, vétete en el centro Te lo dije que te iba a asustar Ay, Dios mío, cara Pareció cosas aquí Pero ¿qué me pasa? Nada, nada Yo no sé lo que pasa Porque ya la he dejado ahí Ya no sé lo que he hecho más No sé si dándole a ellos o algo Hacen algo No lo sé O con el mechero que hay aquí La puedan sentar o algo No lo sé Pero yo no me atrevo Yo no me atrevo Supongo que será simplemente esto visual Dios mío Qué susto me pega Porque yo estaba Yo estaba aquí investigando Mirando a ver si encontraba La señora de aquí adentro Y no la estaba viendo Ya ha sonado Ya ha sonado un ruido Ya le ha aparecido todo eso ahí Claro, claro Qué susto, Dios mío Ay, por favor Pues vamos a hacer la cosa, ¿no? Que ya ha pasado mucho tiempo Y luego nos tardamos un montón Vale Añadir No me atrevo a meterme dentro, eh Mira Ya, si no pasa nada Es que, no, yo llevo el mechero Toma En algún momento Yo creo que van a hacer algo Lo que sea Se van a ir para ti Lo que sea Y yo no me atrevo No, y ni siquiera se prende el mechero Imagina que ahora de pronto Es un momento Mira, hay un impuerto ¡Socorro, yo qué! ¿Qué pasa? No, no, yo no entro Aquí me quedo Yo no entro No, no Aquí me quedo Yo no entro No, no Se está descojonando de mí Sé que no pasa nada Pero por si acaso Yo no entro ¿Qué no pasa? Pero tú sigues viendo los fantasmas ahí Claro Ya no están Me ha pasado cosas Yo no entro Yo me quedo aquí Yo doy la vuelta por aquí despacito ¿Sí? Ay, Dios mío Lo que ha pasado Yo me quedo la vuelta por aquí Sin meterme Ya lo veré luego en el vídeo ¡Qué fuerte! Yo me quedo aquí Yo no entro Empecé a asustarme por el sonido Y luego de repente ¡Ay, Dios mío! Yo voy a votar esta Pues yo qué sé Yo fui con... Pero esta no la hicimos el último día Bueno, pues votamos Ahora tengo Eh... Yo quiero esta Vale, pues esa Venga, güilo Va Con tal de llevar la contraria Lo que sea ¿Has puesto la cosa? Eh... Sí, ¿no lo ves? Vale, pues Yo le doy ya Que no quiero... Yo le doy ya Que no quiero que se vayan Ay, por favor Ay, creo que he puesto La dificultad En chungo, ¿eh? O sea Nueva dificultad Chungo ¿Se entiende? Lo que queríamos ¡Qué desastre! Ay, por Dios Que se caen ya Que no pueden susurrarme ¿Ve? Pero a mí, por ejemplo Ya no me susurran Yo ya no escucho nada Porque a mí me pasaron cosas Ay... Yo quedo Ya lo veré Por esto y poseída ahora ¡Cállate! Que yo duermo solo A lo mejor Bueno, pero ¿Quién es este? No lo sé Está bien eso Inventigación A ver Pero, pero ¿Qué tiene que ver Que yo esté poseída Para que tú duermas solo? No tengo que atacar Ni nada No, por si acaso No, pero si Yo estoy en mi cama Y tú en la tuya No lo sé No da igual No, claro ¿Qué tiene que ver? ¿Consigue que el fantasma Apague una vela? Haz que la fotografía Y repela el fantasma Usando incienso ¡Uy, qué fácil! Bueno, no Durante un ataque, claro Eso ya no está Yo aquí en plan ¡Uy, qué fácil! Espérate Dos minutos Entonces está en intermedio ¿O no? ¿O qué? No lo sé Yo tampoco, la verdad Ya me he liado Estoy acojonado ¿Por qué? ¿Dónde están las luces? Aquí están las luces Abajo el tú Madre mía ¿Cómo está el señor? Que me ha asustado Que claro Que yo he entrado Antes que tú He visto a los tíos ahí Cuando le he dado la puerta Y así como ¡Uy! Ya, claro ¡Uy! ¡Fuerza abierta! ¡Corre, corre! ¡Ven! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! En ese momento ¿Sabes? He pensado Mira, me he preso Dos kilos más los pantalones Sí, pues porque no te has quedado dentro ¿Eh? Cuidado No, no Ya lo veré en tu vídeo Ya, ya El valiente lo llamaban Dale a la campanita Gente y esas cosas Dale a la campanita Y esas cosas Dice Me parto Qué susto De verdad Cuando he visto a los tíos Tocando la puerta Digo No puede ser verdad Digo Yo de aquí me voy Soy más valiente que tú Ahora se ha visto eso Soy Siete veces más fuerte que tú Muy cagón Pero fuerte, ¿no? Sí ¿Y de qué te sirven las fuerzas Si a la primera de cambio Sales corriendo? Porque soy un cagoeta ¿Un cagoeta? Un cagoeta Un cagoeta y un cago la otra Ay, aquí está la puerta abierta Te me quiero ir fuera Me quiero ir fuera Dice Yo estoy mirando A ver si encuentro el hueso O cualquier cosita bien Mira a ver si están los caramelos Eh, también Pero no De momento no he encontrado nada Vale Por lo menos No aún Pero mira Mira como no dice No, quédate tú fuera Yo busco los caramelos Venga, hombre Mira a ver si tú Encuentras los caramelos, ¿sabes? Vale, ya he encontrado el hueso Vale Está en el baño Yo estoy llevando cosas Espérate, ¿y por qué no Encendemos la luz, por ejemplo? ¿Verdad? En realidad debería de ir A ayudarte a poner las cositas Pero me he liado aquí a mirar cosas Tú busca, busca Yo llevo las cosas No te preocupes O sea, otra puerta abierta Y yo no tengo para mirar las huellas Oye, pero aquí no hay caramelos O sea, nosotros nos han estafado Hombre, me ponía que sí A lo mejor aparece cuando sale el fantasma Que lo va tirando, lo que sea ¿Quién sabe? Como una cabalgata Van repartiendo caramelos Sí, 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 los fantasmas de Halloween En vez de los reyes magos Claro Una cabalgata de fantasmas Tiran caramelitos ¿Esto qué es? Buena Buena grupo, soy Vanessa Alice Hagoline ¿Qué es esto? Hay una cosa tirada en el suelo Que no sé lo que es Alice Halloween Aquí no hay nada No sé, eso ponía en el patch Yo no he encontrado nada Te voy grabando Faltan cosas Estamos llegando Aquí Pero faltan cosas No sé, creo que sí Algo falta todavía Claro, falta de incienso Todas las pecas Ya, pero hay que usarlo en un ataque Y yo pasando de los ataques ¿Sabes? A ver, ¿Algo que decir? No haré declaraciones Vale Vale, pues voy a coger un incienso Y un mecherito ¿Por ejemplo? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Le llevo una vela Y la sal Y yo llevo la sal Porque si la llevas tú Nos quedamos sin sal ¿Por qué? Porque la tira al suelo Bueno, eso es verdad No te lo puedo negar No puedo negar ¡Oh, mira, se ha quedado de pie! Soy un genio El Waterflip Challenge Con sal Ya, a ver Vale, ¿ya podemos entrar? Sí Pues venga, chiquillo Sí, entro Venga, dale La temperatura Ay, la madre que lo parió Yo me tiro para adelante En vez de para atrás Es un normal Yo soy su normal Yo me tiro para adelante Yo me he dado la vuelta Pero aquí la puerta abierta Yo me tiro para adelante Como diciendo Mátame ya No, porque imagino Habrás pensado Que era un ataque Y la puerta Los ataques se cierran Así que es absurdo Darte la vuelta Porque aquí no te puedes esconder Aquí no hay nada Entonces lo inteligente Ha sido intentar Y ir a esconderte A algún lado rápido Por aquí Aunque el fantasma Viniese de este lado ¿No? Yo salió corriendo Pero yo que sé Va a faltar tiempo Para cruzar la puerta ¿Sabes? Yo sí me he dado la vuelta Para irme Pero he visto la puerta abierta Y he dicho Ah, pues nada No es un ataque Eh... Puede ser que sea por aquí Ven por aquí Que siento que ha tirado Una herramienta ¿Qué está pitando? ¿Qué cosa? Aquí he ibao Aquí he ibao Hay temperaturas Aquí Menos 6,5 Sí Me he dado cuenta ¿Ves? Es que he visto Que tiraba hasta sierra Vale, pues vamos a poner Esto por aquí Y una camarita Por ejemplo En este lugarcito ¿Qué te parece? No, a mí las cosas ¿Cómo se ponen ahora? No me gustan Yo voy a encender la lupa O lo que sea Las cosas ahora se ponen De una manera distinta Y a mí no terminan De convencerme Demasiado Ay, me han quitado el hueco De la lavadora Ahora no puedo Ponerme la lavadora Ahora no puedo Ponerme la lavadora Ahí sí Así supongo Que más o menos Este bien puesto Dios, qué Qué monto de vago Ha pintado Ha pintado Mira Ha pintado Mira, cristal Eso es lo que Ay No, esto sí que es un ataque Joker Estoy muerto He cogido la muñeca Y le he tirado al suelo No puede ser Viene por mí, eh Por tirar la muñeca Viene por mí Por tirar la muñeca Me mata No te lo creo No, cojas la muñeca, mora No la cojas Si la cojas Te mata Sí, antes Antes lo he intentado coger Antes he dicho Mira qué hay aquí No sé qué es esto No, cojas la muñeca Si cojas la muñeca Te mata como he hecho yo La he cogido Le he tirado al suelo Y me ha matado Y ha atacado No, cojas la muñeca Es que quién te manda Hacer esas cosas Voy a llevarme el crucifijo Y el libro, por ejemplo Ya verás tú No sabía lo de la muñeca Gente, no lo sabía Eso es nuevo por mí No, no Ni tú ni nadie Y a lo mejor ¿Estás atacando? Ya lo sé ¿O canta? Ya sé que está atacando No, no Es presencia Presencia Creo Está fuerte, Berta Sí, sí, sí Madre mía Me está poniendo Un poco nerviosita, eh Pero canta y todo, eh Yo ponía una cámara Y me iba a virar a Orbe O lo que fuera Pero si ya tengo La cámara puesta Pues tira para Orbe Ni te lo pienses Que estás sola Y no se te ocurra Cojar la muñeca mora Me cago en la muñeca mora Me cago en la muñeca mora Dice Tengo una muñeca Vale Espérate Es que no me sirve de nada La cámara en realidad Si no llevo esto Voy a llevar más cosas Es que me la juego Si muero, pues muero ya Cuidado con la gordura ¿Cuánto tengo? No lo sé ¿Entonces? Por eso te digo Cuidado Vale Y esto ¿Ha escrito? ¿Ha escrito? Sí, 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 sí No, no le voy a Le iba a hablar Pero no le voy a hablar Tira para afuera Que tenemos dos pistas Venga, venga Todavía se puede No está todo perdido Uf Demonio, revena, sombra, moroy Madre mía Me lo ponen bonito, ¿verdad? Oh Eh, decíamos que hay Escritura y temperaturas Puede ser O espíritu, bosca, moroy ¿Vale? Sí, sí Espíritu Hemos dicho que es revenant Que puede atacar perfectamente Que es sorbe Sombra Que es MF5 29% Y el otro es Demonio Que es huella O huella O radio O Orbe O MF5 Así que Espíritu Así que Dodge No puede ser Te lo puedo ahorrar Meterlo Que no te dé eso Y Orbe ¿Has dicho? Sí Orbe No veo ahora mismo Por lo menos No me da Orbe Mira tu cordura Sí, sí 29 Tenías un momento Puede ser revenant Que ha atacado súper rápido O no lo sé ¿Qué pruebas teníamos? Consigue que el fantasma apague una vela La luz no la ha apagado Por lo tanto Sombra es complicado que sea Porque la sombra es muy tímida El moroy sí puede ser Que la espiris Pero te la juegas a hablarle por la espiris A ver, no me quedará otra en realidad Ay, que atacado No te lo creo Encima iba corriendo Y ahora no puedo correr No, no, atacé Presidencia Está en la mesa ¿En serio? Sí, está en la mesa Míralo Detrás tuya estaba En la mesa No, yo no lo veo En la quineta aquí de la silla estaba ¿Y ahora qué? Ahora sí está atacando Escódete Que entra Escódete Ya no puedo hacer nada No podía hacer absolutamente nada Estaba encerradísima aquí Madre mía O sea Esto tenía que ser un revenant seguro O un demonio Uno de los dos creo yo, ¿no? Por la forma de atacar ¿Qué manera de atacar? Es esta Qué barbaridad Demonio ¿Dónde lo pone? Demonio Míralo Es que uno de los dos Tenía que ser porque Atacaba demasiado O hacía demasiada presencia Madre mía Encima ni siquiera Bueno, el seguro me ha dado dinero ¿Algo es algo? A mí ni eso Porque, a ver Tú no has puesto ni el contrato Ni las cosas No te fastidies Qué brutal Yo no me acerco Yo no me acerco a la puerta Yo me quedo aquí Eh... Me acercate la puerta Y ponte en el medio No, no Qué mala pata O sea Realmente Se ha complicado un montón Y eso que ya teníamos dos pruebas Lo que pasa es que Hacía presencia todo el rato Y ahora tenía bastante alta la cordura Que me tomé las pastillas y todo Pero aún con esas Eh... Estaba el fantasma Como que a tope Evo Sí, sí Ha sido muy complicado Pero bueno Al menos hemos visto parte De esta actualización de Halloween Esperemos poder Volver a ver pronto Otra cosa y que salga mejor Porque esto ha salido Medio raro A ver si en el próximo Va a pasar en cámara o algo Sí Porque hoy no hemos visto nada de eso Y recordad gente Si sabéis lo que hace La muñeca Esa mora que he tocado Ponedlo en los comentarios Porque yo lo Yo lo aprenda Sí, sí, o sea Y si no, no la toquéis Por si acaso No, o sea Las cosas que no se conocen No se tocan Lo que yo creo todavía No lo he aprendido No, no Así que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario Adiós Adiós gente Chau! 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 ¡Gracias!